Hasta este 15 de marzo, los trabajadores de la región Costa y Galápagos recibirán su décimo cuarto. ¿Cuánto vas a terminar recibiendo? ¿Cuál es el monto? ¿Cómo se calcula? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la Ciudad de Línea. El décimo cuarto será cancelado en esta ocasión, en esta fecha máxima, únicamente los trabajadores de la región Costa y Galápagos. Para los trabajadores que se ubican en la región Sierra y Oriente, la fecha máxima de pago de este décimo cuarto es a mediados de agosto. Quienes terminan recibiendo el décimo cuarto son todos los trabajadores que se encuentren en una situación de relación de dependencia. Es decir, que estás trabajando para una persona, que te afilió al IES, que tienes todos los derechos, gozas de todos los derechos de estar trabajando legalmente. Tienes dos formas para recibir, en este caso, el décimo cuarto. La primera, acumular, y la segunda, mensualizar. Acumular, básicamente significa que al final de un año calendario, tú terminarás recibiendo como décimo cuarto el valor correspondiente al básico unificado que rija para ese año. Por otro lado, si tú decidiste mensualizar los décimos, también debes partir del básico unificado que rija al año. Partamos de los 425 dólares, que divididos para los 12 meses del año, te da aproximadamente 35 dólares. Es decir, mensualmente en tu rol de pagos, deberías ver un valor correspondiente a este décimo cuarto de 35 dólares adicionales a tu sueldo. Pero debes tomar en cuenta que es muy importante también las fechas de cálculo para el pago. Para este caso, los trabajadores de la región Costa y Galapagos, que son los próximos a recibir, deben tomar en cuenta estas fechas. Para el cálculo se establecen como fechas desde el 1 de marzo del año anterior hasta el 28 de febrero del año actual. Es decir, para el cálculo de este año, de este décimo cuarto, tú debes partir del 1 de marzo del 2021 hasta el 28 de febrero del 2022. Si tú estás dentro de este rango y decidiste acumular, pues para el 15 de marzo deberán cancelarte el valor completo, 425 dólares. Se va a poner interesante. Otra forma de calcular es también dividiendo el básico unificado que rija para el año para los 360 días. Entonces, 425 dólares para los 360 días que se utilizan para este cálculo nos da 1.18 dólares que cada trabajador percibe como décimo cuarto por día trabajado. Por ejemplo, si tú recién ingresaste en diciembre del 2021 y quieres saber cuánto vas a recibir en este décimo cuarto del 2022, pues tienes que comenzar desde la fecha que comenzaste a trabajar. Entonces, si entraste el 1 de diciembre al 1 de enero tienes 31 días, del 1 de enero hasta el 1 de febrero tienes otros 31 días, estamos hablando de 62 días y de los 62 días le sumamos los 27 de febrero y nos da eso 89 días. Así que súper pilas con estos valores para que tengas en cuenta y no te sientas tal vez estafado, que la empresa no te pagó completo. Ten en cuenta las fechas de corte, las fechas que se utilizan para realizar este pago. Si eres trabajador de la región Sierra y Oriente y también quieres saber cómo poder hacer el cálculo para poder recibir este décimo, déjame saber en los comentarios y en un siguiente video les estaré contando. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.